¿Te cambian algo que vaya a Ortelli con otra marca, pero al mismo motorista que tenés vos? No, para nada. No, no, en eso nunca tuve ningún problema. O sea, cuando trabajo con gente y armo, entre comillas, mi equipo, que es una decisión mía estar en el tonto racing, trabajar con la gente que trabajo, y es una decisión mía trabajar con Agut. Lo decido yo porque el presupuesto es nuestro. Entonces, desde el momento que decido trabajar con alguien, tengo la tranquilidad de saber que esa persona me va a dar lo mejor, en cualquier área, sea en la parte del chasis o sea en la parte del motor. Así que, para nada. Roddy es un profesional de los motores, es su actividad en el turismo carretera, y él puede hacer los motores a quien quiera, y no difiere para nada de mi confianza en el trabajo para con él. ¡Gracias!